Bueno, tenemos la comida preparándose, impresionante, sabor de reyes, la comida que muchas veces en nuestra salida de pesca nos salva. A ver, para que entiendan, esta es una bolsa con dos parches químicos, poniéndole solamente agua hasta acá, empieza a hacer una reacción química y empieza a tomar temperatura. Supuestamente, supuestamente, debería calentar y hidratar la comida que tenemos adentro. No, no, no hidrata nada porque la bolsa de la comida está cerrada herméticamente. La comida ya está hidratada, no tiene conservantes y dura cuatro años. ¿Por qué nos dijo Cubero que se iba a inflar? Se infla porque, ¿ves que se está inflando? Lo que pasa es que al hacer una reacción química genera vapor. Bien. Está muerta la mía. La vieja se infló, la tuya está con un poquito de problema de gastroenteritis. De gastroenteritis. A ver acá si se alcanza a ver, ya está la reacción, está hirviendo el agua y esto en 12 minutos calienta la comida que se encuentra en el sobre que se ve acá. Este sobre ya está hidratada, la comida tal cual la vas a comer. Lo que tiene es que te dura cuatro años por el tipo de envase que tiene. Muy, muy práctico cuando uno va a pescar, la verdad es que es genial. Me preocupa, esta está fría. ¿Esta no levanta? ¿Mojaste el parchecito? Bueno, en un ratito les mostramos. Yo me traje, creo que vos trajiste... Ahí va, ahí va. Vos trajiste para comer... Cuchara, cucharita. Sí, pero la comida es... Lenteja. Lenteja, con chorizo a la española. Sí, exacto. Yo me traje, como estamos en esta zona, me traje arroz con calamares. Qué tul. Bueno, estamos en pleno proceso de cocinado. Ah no, esto no es, esto no es. A ver, acá está la cocina. Esta es la famosa cocina de cuatro hornallas. Allá hay una que está tratando... Nos olvidamos las cervezas en el freezer la noche y bueno, se están tratando de derretir. Y esta otra... Esta es cocina industrial ya. Tiene las hornallas en... Bueno, y justo filmo y allá hay uno que está subiéndose los pantalones. Creo que no filmé nada que no pueda hacer. Bueno, momento de musical. Bueno, a ver... Vamos a hacer la gran prueba, a ver cómo está... Uh, está tuto esto. Esa guisa lenteja. Hay que mezclarlo un poquito. ¿Está? Sí. Sí, 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 sí. Está bueno. Jajaja. Zavala, no estás muy convencido todavía, ¿no? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Dame la bolsita de cubero. Vamos acá, entibiar una cerveza. Jajaja. Todo se usa, nada se tira acá, eh. Muchachos, todas las bolsitas, por favor, las guardamos, las llevamos de vuelta al departamento. Nada de andar, eh... Dejando residuos. Está muy limpio todo, así que... Seamos cuidadosos.